Ok, vamos a ver qué tal está... A ver, dice... Kiko, península. Usted no será. Que me digas lo que es una península. Ah, franja de tierra que se adentra en el mar. Bien, chavo, montaña. Ñuño. Bien. ¿Cómo que bien? ¿Eh? Bien. ¿Cómo que bien? ¿Siete? ¡Azomba! Es que... ¿Por qué estaba tan confundida? A mí me hacía nacido en la primaria, ¿no? Men, la roció. ¿Cómo voy a ser yo? Pinche raza de Manplace, ¿no es cierto? Yo sí... Mínimo, yo sí sé sumar. Y restar y todo lo que quieras, loco. Oh, bro, I can probably do this blindfolded. Ok, I'm ready, I guess. ¿Ves anything? No. Alright. Ready? 3, 2, 1, go. Oh, ok. You're doing it. Dude, yeah, this is easy. Oh, John. ¡No! ¡Avanzó! Ay, no. No, no. Me voy a humillar yo dos mil veces más. Por lo de chill. Vamos con la canción. No lo voy a ver. No. 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 Gracias por los bits. Gracias por los... ¿Qué? No se escuchó la canción. Men, qué asco. Cada día más esquizo. Men, es que neta... O sea, es que... ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que ahora existen mil clips como ese. O sea, existen mil clips como ese porque ya hay mil clips de bailando sin música. ¿Por qué streamers mutean la música de los bots? Entonces, yo fui... Miren. Yo lo tomo por el lado amable. Yo fui la precursora de todo este movimiento de no copyright. Pionera, vaya. En esto de que ya no salga... La precoz, dice. La... La pionera en esto de que ya no haya música en los bots. ¿Entienden? Mi suegra, hija, vete a comprar la coque, pere el almuerzo. La coque. No, pero... ¿Cómo se te cayó? Ay, no, hombre, loco, no. ¿Qué? ¿Por qué la traes así? ¿Era mujer? Oh, Dios mío. ¡No! Chiquillo grosero, mi mamá es sagrada. ¡No! ¿No la levantes? ¡No, no, es que eres santo! ¡No! ¡No! ¿Es lo que iba a decir de que... ¡Ada ayer en el Mario cuando se la nada se guacareó! ¡A ver! ¡All right! ¡Well! ¡Habby new year, guys! ¡Qué asco! ¡Ada a Oki! ¡De la canal cano y estiva Oki! ¡Cover! ¡Cover! ¿Qué pedo? ¿Es la misma persona? ¿Por qué se grabó así? ¡De la canal cano y estiva Oki! ¡Cover! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡El intro! ¡Estiva Oki! ¡Estiva Oki! ¡Yay! ¡Tonight is about having fun! ¡Tonight is about having fun! ¡I suggest to leave with your gun! ¡Eh! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Eh! 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 Eh, se vienen cositas Lo que importa es la intención, men No, manches, hice el cuero cumplido Yo a irlo de Tao X, ¿cuándo? Así es, yo era el que buscaba caídas chistosas en YouTube Eh, no estuvo tan chistosa Agarró fuerza a la bestia ¡A la bestia! ¡Saquen las tachas! ¡Ay, no llores! ¡A la bestia! ¡Ay, no! Está raro A ver si me han dejado el ojo tocado Que no puedo marchar a ver Oye, que no puedo cerrar Con razón me llora Pobrecita, men A ver, voy a dormir Está como las muñecas que tiene el ojo malo, men Una historia de amor con Rocio de Tao y Mike Wazowski Te amo, Mike ¿Por qué hablas francés? Le ve, jaja Es el idioma del amor Qué romántico eres, perfecto, mi vida Hay que casarnos ¡Claro! Los declaro marido y mujer Sí ¿Qué acabo de ver? ¿Qué es esto? ¡A tu mamá! What the... Ey, ey, ey ¿Quién habrá hecho esta obra, maestra? ¡Pollo! A ver, Pollo Literalmente se nota que está guardada tu celular, loco Hasta sale la fecha de hecho No manches, Pollo No manches, TikTok Pollo Homelander de Thea ¡Pinche Pollo! ¿Qué es esto? ¡A la bestia! La gente me encargaron unas palomitas al horno, miren Con harta salsa valentina, miren Ricas, ricas Con harta salsita, gente Estas las doy a 16 Ching, se me regó ¡Ah, perro! Qué ricas se ven Compaltan Saludito a Larry Larry caber... ¡No, René! No le hagas ese mensaje No Es que lo peor es que se quedó hasta callado Pobrecito ¡Levántate, asferosa bruja! A ver, enséñame lo que tienes ¡Quiero verlo! ¿Es humo? What the fuck? ¡Le estoy dando duro, Cindy! Sí, ¿qué hay? Literal, es lo mismo What the fuck? ¡Es lo mismo! ¿Cómo se dice? Paralelo cinematógrafo Se hizo canon Gracias ¡Él es J.H.! Hola Gracias Así hablando, güey No manches, el serapa antes de... El serapa anterior de la Rivers ¿What? ¡Qué bendición! Yo soy ese Se lo madré con un chicle ¡Ay, no! Sí lo vi Casi a 30 pesos El kilo de jitomate No sé qué No comence, no comence Ya quisiera yo, men Ya quisiera yo ser ella ¡Aww! Besito ¡Turbo Wheels! ¡He diseñado el radiocontrol más moderno! ¡A la peca! ¡Guerranator! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡Con tracción 4x4 y 2 turbos! Ay, disculpenme plebadas Y de repente les hablo en inglés Es que como hablo lo de idioma Soy bilingüe Y no, no, no No me doy cuenta Se me sale el inglés sin querer ¡Soy ese! ¿Y qué tiene? ¿El audio? ¡Ay, a la bestia! ¡Qué bonito! ¡Y este mochilante! ¡Aww! ¡Aww! ¡Qué bonita! ¡Aww! Yo creo que veo mis amigas Hola Naka Corriente Pobretona Tú no deberías estar aquí con nosotros Yo no soy Naka Lo eres Eres Naka Eres pobretona Men, el otro día ¿Qué voy a hacer yo? Dude El otro día estaba viendo la tele con mi tía Y justo salió este capítulo ¿Qué pedo? ¿Qué voy a hacer yo? Hola Soy Osvaldo Si ven esto Es porque Estamos haciendo el video Y no sé cómo vaya a quedar Tengo miedo, la verdad Sin embargo, ahí estamos Ahí está Lalito Pobrecito Se quedó chiquito Desde ahí empezó su vida de vlogger, men No, ¿cómo le va a hacer? Lo hicieron bien Lo hicieron bien Bien hecho Adiós Dream on Dream on Ahhhhh Ya sabe Sing with me Sing for the ear Sing for the left Sing for Men En efecto Es cine La verdad Ay no Es raro A veces me voy a dejar los ojos tocados Que no puedo balcadear Oye, ¿que no puedo cerrar?